El Supremo de Maduro, señoras y señores, es también una noticia de alcance última. La sentencia del megafraude, William Cárdenas. Muy buenas noches. Hola, buenas noches María José. Bienvenido William, una noticia importante cuyo análisis esperamos de ti. Un hombre además con profundo conocimiento sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Bueno, muchas gracias María José. En primer lugar, decir que efectivamente acaba de publicarse la sentencia mediante la cual el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela acaba de convalidar el fraude que da la presidencia de la República de acuerdo a los resultados del Consejo Nacional Electoral producidos el 28 de julio pasado. En primer lugar, tengo que comentarles que este Tribunal Supremo es un órgano del gobierno venezolano. O sea, sobre los magistrados del Tribunal Supremo prevalece la figura del Ejecutivo quien da las órdenes acerca de cuáles van a ser las líneas que deben seguir las sentencias que se dictan en el Tribunal. Esto lo invalida por completo. En segundo lugar, comentarles que este ha sido un procedimiento completamente insustancial, un procedimiento innominado en un recurso en el que ni el Tribunal tenía competencia ni el recurrente, que es Nicolás Maduro, tenía cualidad o interés para ejercer el recurso. O sea, lo que se perseguía en el fondo era darle una especie de certificado de validez a los resultados que dio el Consejo Nacional Electoral, que todos sabemos que fueron fraudulentos y que le dan la presidencia de la República para el periodo 2025 al 2031 a Nicolás Maduro. Esto no es otra cosa que convalidar un golpe de Estado. O sea, el Tribunal Supremo ahora, así como los miembros del Consejo Nacional Electoral se convirtieron en cómplices, colaboradores y cooperadores en los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido durante todas estas dos semanas o tres casi después de las elecciones, ahora son los magistrados del Tribunal Supremo los que tendrán que rendir cuentas en algún momento ante la jurisdicción universal por tomar una decisión de esta naturaleza. En Venezuela, por supuesto, esto era algo que estaba prácticamente anunciado. Nadie esperaba una cosa diferente. Ya hay pronunciamientos en la comunidad internacional. Hay uno especialísimo que es el de la misión de determinación de los hechos. Es la misión independiente de la ONU para la determinación de los hechos de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Venezuela como crímenes de lesa humanidad. Bueno, pues los tres integrantes de la directiva de esa misión se acaban también de pronunciar diciendo que esta decisión del Tribunal Supremo es completamente irrita, no tiene ningún efecto y no puede causar ningún tipo de consecuencias, todo lo contrario. Convalida el golpe de Estado en el que Nicolás Maduro, su dictadura militar, porque no hay que olvidar que es una dictadura sostenida por las Fuerzas Armadas, por los más altos mandos de las Fuerzas Armadas. Bueno, pues han quedado incursos en todo esto. Esto les hace perder también a estos magistrados cualquier privilegio o inmunidad que pudiera favorecerlos a la hora de que se iniciara alguna investigación contra ellos. En este momento, de conformidad con la Constitución venezolana, con los artículos 353.333 de la Constitución venezolana, cualquier juez de municipio en Venezuela puede perfectamente dictar una orden de detención contra estos señores por haber quedado incursos en este fraude. Al margen de, efectivamente, William Cárdenas, esperar ese lamentable fallo, esa lamentable decisión, podemos observar desde el Mundo al Rojo cada noche las revueltas, cómo Venezuela está saliendo a la calle, cómo después de ese fraude de esta victoria electoral, la oposición en Venezuela está actuando. La pregunta es, ¿crees que se pueden abrir grietas en el régimen de Maduro? Todo lo que nosotros estamos compartiendo desde el Mundo al Rojo, que es ver cómo se está clamando en las calles y cómo está trabajando la oposición, con qué valentía lo está haciendo en ese país del terror. La pregunta a un experto como tú, ¿se pueden estar abriendo grietas? Mira, la situación es tan flagrante, o sea, ha ocurrido ante los ojos del mundo entero. Primero, Nicolás Maduro anunció que si perdía, se produciría un baño de sangre. Ese baño de sangre se produjo. Fue una amenaza antes de las elecciones y luego fue una amenaza cumplida. O sea, Nicolás Maduro quedó en curso directamente como responsable, él junto con todo el grupo que lo acompaña en lo que se llama la cadena de mando. Quedaron en curso ya, pero de una manera completamente velada de que son los responsables de los crímenes que se están cometiendo en Venezuela. Todo esto está generando dentro del país y fuera del país una reacción, una reacción de los ciudadanos que no están dispuestos a aguantar 25 años más de castrocomunismo. El chavismo es solo eso, castrocomunismo, y lo que ha traído a Venezuela ha sido pobreza, miseria, tragedia, dolor, destierro, muerte, tortura. O sea, todos los crímenes que están previstos en el Estatuto de Roma. Entonces, esto, este hecho, tiene un impacto, por supuesto, dentro de las Fuerzas Armadas. Yo no sé hasta dónde habrá gente, porque no todos en las Fuerzas Armadas están comprometidos en esta aventura. Fundamentalmente están involucrados los altos mandos que participan en los negocios en el cartel de los soles, por ejemplo, en el tráfico de drogas, en la explotación minera, el oro, el hierro, el coltán, el aluminio, todos los minerales que están contrabandeando de Venezuela, bueno, pues obtienen unos beneficios extraordinarios. Pero a nivel de cuadros medios y bajos, hay gente que ya está hastiada de soportar las miserias y los caprichos de estos generales, porque son alrededor de 2.000 generales que tiene el ejército venezolano, más que lo que tiene, qué sé yo, cualquier país importante del mundo. Entonces, no tendría nada de raro que en un momento determinado se produjera ese punto de quiebre, esa fractura. Por supuesto, los venezolanos no están dispuestos a aceptar ni lo que pasó el 28, ni esta parodia del Tribunal Supremo de Justicia. Los venezolanos son, junto con el pueblo ucraniano, que está luchando por su libertad para defenderse de la agresión de los rusos, pero lo está haciendo con armas, con su ejército, con las armas que el mundo occidental le está suministrando. Los venezolanos lo están haciendo en la calle con palos y con piedras. Están sufriendo cualquier cantidad de agresiones, detenciones. Han creado unas cárceles nuevas que son una especie de campos de concentración para recluirlos. Pero esto ya tomó un rumbo definitivo. Yo creo que esto nos va a conducir a un desenlace. La comunidad internacional ha reaccionado en estos días en la toma de posesión del presidente de la República Dominicana. Veinte países, veinte países, entre ellos el Reino de España, representado por su majestad, el rey Felipe VI, se pronunciaron y condenaron lo que había pasado. Pidieron la liberación de los presos políticos, exigieron la presentación clara y diáfana de los resultados electorales, asumieron una actitud de vanguardia y lo hicieron conjuntamente con los 27 países de la Unión Europea. O sea que el mundo está claro. Los Estados Unidos también han reconocido a Mundo González como el ganador de esas elecciones. O sea que el escenario es muy, muy complejo, es muy difícil para el pueblo venezolano, pero no descarto eso que acabas de comentar, que eso se produzca. Y en un momento determinado, Maduro, quien es ahora mismo simplemente el protagonista de un golpe de Estado miserable, bueno pues, se ha reducido y puesto a las órdenes seguramente de la Corte Penal Internacional, donde tendrá que empurgar sus crímenes de lesa humanidad. Con esa esperanza nos quedamos. William Cárdenas, muchísimas gracias por ese imponente análisis. Un saludo. Gracias, buenas noches. Gracias.